Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país. De este momento eres imprescindible para el futuro de este país. Con las manos te llevas a la boca todas las bacterias recogidas de lo entendido. Tú y yo sabemos que si Dios de verdad existe, a él no le va a preocupar si lo adoramos o no. Nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. Los paramilitares están haciendo lo que se les antoja, como una fuerza de choque que pretende doblarlos. En este país la vida vale muy poco. Es que nadie estaría preocupado por...